Gracias Carolina, gracias Carolina, buenos días Cecia, así es, ubicados aquí en la aldea Las Metalias, ya ingresando a lo que es el municipio de Tela, este vehículo en el cual se movilizaba pues una familia, 13 personas que venían desde la ciudad de la ceiba de Tela, ellos venían desde la ciudad de Tegucigalpa, en este momento nos están confirmando, venían desde la ciudad de Tegucigalpa con destino hacia la ceiba y lamentablemente esta es una subida en la que nosotros estamos ya para tomar una curva y lamentablemente la dirección les falló volcándose, pero aquí gracias a Dios pues el conductor en medio de toda la pérdida, él logró evitar caer a una hondonada y tuvieron pues que romper el vidrio frontal, algunos de los vecinos que se encontraban aquí en los alrededores para poder sacar a estos tres miembros de una familia, ellos se dirigían pues ya a disfrutar de este feriadito morazánico, pero lamentablemente vean ustedes, se ha dado este despiste, perdieron pues el control del vehículo y no pudo evitar que volcara, ya ha llegado en estos momentos la policía de tránsito porque hay diversos operativos y aquí rápidamente pues ellos han llegado, vamos a ver si podemos dialogar, bueno aquí una pérdida de control del vehículo al parecer pues la dirección y aquí cabe la recomendación a los conductores, tienen que manejarse despacio porque si no conocen la calle pueden provocar más accidentes. Yo creo que a pesar de los dispositivos que están instalados en la carretera, la imprudencia sigue, el factor humano siempre está influyendo y recomendar que sigamos las normas de velocidad, que tengamos precaución a tomar una curva, que miremos todas las condiciones de las vías cuando los conduzamos en las carreteras para evitar estos percances. Así es, bueno muchas gracias, miren compañeras lamentablemente esta familia se dirigía pues feliz y contenta ya a la ciudad de La Ceiba para poder disfrutar del feriado morazánico, pero ya con esto pues imagínense ustedes, van a tener que ser atendidos ya en breves instantes por una ambulancia, los hemos visto, los golpes pues son bastante leves, pero los daños materiales imagínense ustedes volcado este vehículo. Desde la aldea Las Metalias en nuestra ruta hacia la ciudad de Tela, precaución a los conductores, precaución. Con las imágenes también de nuestro compañero Jorge Calona en cámaras en esta ruta que emprendemos en HCH, regresamos con ustedes al estudio.